Bueno, así es como decías vos, estos últimos días tuvimos el ingreso de un frente de frío polar. Ya hace unos días y ayer miércoles se intensificó este aire polar, lo cual trajo mucho frío por la zona cordillera, nevadas en la región sur, más que nada nevadas en la región sur, que en diferentes localidades se registraron nevadas. Y ahora, con esta intensificación, se esperan nevadas en la cordillera y en la parte más alta de la ruta 40. ¿A partir de cuándo se estarían esperando el ingreso de nevadas para nuestra región? Entre hoy a la noche y mañana a la mañana es lo que indica el pronóstico, pero también tenemos la semana que viene también con posibilidades de nevadas. Estaríamos apuntando más que nada a la semana que viene, que es el ingreso un poquito más fuerte, de este frío. Tenemos también lluvias intensas para la semana que viene, Renzo, y eso seguramente va a traer nieve, ¿no? Sí, sí, el frente este es un frente frío y húmedo, por lo tanto va a traer viento primero que nada, hay alerta de viento también porque hay rafas bastante fuertes de viento, lluvia y seguido las nevadas. Actualmente, ¿cómo estamos con lo que es estado de ruta? Sabemos que estos días de temperatura bajo cero, con formación de hielo, ¿cómo estamos a nivel regional, no solo la 40? Bueno, en general las rutas, además de la ruta 40, están todas las rutas transitables con extrema precaución, más que nada por el hielo que hay en la ruta, están todas las rutas complicadas por la presencia de hielo. La ruta 23, que es la ruta que une la región sur, esa ruta estaba con presencia de nieve anoche, pero hoy en la mañana ya fue despejada, pero de todas maneras transitable con precaución. Bien, así que es importante ver el estado de las rutas también en el momento de salir, ¿no? Eso siempre le decimos al vecino. Sí, sí, una de las recomendaciones más básicas, digamos, que antes de viajar, poder consultar en las páginas de Vialidad Nacional, Vialidad tiene la página donde se puede consultar, cada dos o tres horas suben una actualización ellos, es una aplicación, es nueva, es donde está el estado de la ruta que la actualizan bastante seguido. Con respecto a, bueno, estos pronósticos que marcan, bueno, primero el frío y luego las nevadas, desde esta dirección de operaciones, ¿se está trabajando en línea sub, en los parajes rurales, justamente como para lo que es asistencia y prevención con la gente que vive en lugares alejados? Sí, estamos haciendo prevención hace más de un mes ya, todo lo que es prevención sobre rutas y parajes, con los parajes más que nada que sufren más la llegada del invierno. Estamos trabajando con el plan calor también, la entrega del plan calor, porque decidimos adelantarlo un poco porque el invierno se adelantó, así que sí, estamos trabajando con toda la gente que más que nada necesita antes de esto, antes del invierno. Renzo, ¿y cuál es la situación de la ruta 23? ¿Sigue la obra vial en este momento? Sí, sí, la obra sigue, ya no queda nada, son menos de 40 kilómetros que quedan por asfaltar, por lo tanto, la ruta ya tiene mucha más transitabilidad, eso es algo a tener en cuenta a la hora de viajar, hay mucho tráfico en esa ruta en este momento, pero sí, ya no queda casi nada, la obra son menos de 40 kilómetros para quedar completa. Y con lo que respecta a la ruta provincial, ¿sí es que mucha gente que va para la costa, desde aquí, desde la cordillera, suele como para cortar un poco de camino, ¿lo ha afectado la nevada estos días? No, la ruta 6 no está afectada por nieve, pero sí está con mucho barro, si bien está transitable, es una ruta que está en buenas condiciones, el barro estos últimos días lo hicieron un poco imposible, hay sectores donde está intransitable directamente por la cantidad de barro que hay sobre la ruta. Renzo, estamos ya de cara a lo que es el inicio de una temporada de invierno, siempre damos las recomendaciones, principalmente apuntando al conductor local, pero de cara a lo que es vacaciones de invierno, temporada de turismo, ¿planifican tener un refuerzo de presencia en las rutas, principalmente para brindar asistencia, recomendación a los conductores que no conocen? Sí, sí, eso está plasmado en un plan invernal que se hace, todos los años antes del comienzo de invierno se hace un plan de invierno, donde estas actividades se prevén, se trabajan en conjunto con vialidad de Río Negro, vialidad nacional, seguridad vial, policía y gendarmería, donde se refuerzan todos los sectores que se complicarían en la temporada de invierno. Por último, bueno, siempre las recomendaciones de cara a esto, tenemos hielo, podemos tener nieve, bueno, el conductor, ¿qué es lo que sí o sí tiene que tener presente antes de salir? Sí, últimamente es una de las preguntas que nos vienen haciendo muchos, lo primero es la cadena, la cadena es, este último tiempo se está exigiendo tener las cadenas en los vehículos, es algo ya que cansa, por así decir, porque es algo que se insiste, se insiste, lo repetimos muchísimas veces, pero a la hora que salimos a trabajar a la ruta, vemos que la gente no tiene las cadenas, ha pasado que por ahí pasa gente que dice que tener cadenas y no las tiene las cadenas, entonces se ha estado, se tiene que llegar a revisar el vehículo, a ver si uno cuenta con las cadenas realmente y eso es medio chocante a veces, pero bueno, no es por exigir, sino que es por seguridad. Y cadena física, no la cadena líquida, el aerosol no la reemplaza. Cadena física, así es. Cadena física, así es. Gracias por ver el video.